Hay un operativo de Windows para que la ropa se cuelte sola. ¿Eh? ¿Ustedes han testo? Sí, ¿verdad? ¿No trabajamos trabajo? Sí, claro. ¿Qué es lo que te hizo? Si el órgano de productor masculino hablara, tendría un tecito... No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Una mañana en mi carilla con Javi y para que me lleves mal, no, 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 no.